Música Queridos vecinos, el cambio es posible. Estamos trabajando con responsabilidad y austeridad. Desde cada una de nuestras áreas. Nos jugamos por un chacabuco mejor. Logrando el objetivo propuesto. Pensamos en las generaciones presentes y futuras. Desafiando el día a día. Actuamos con la urgencia. Entonces, afrontamos lo malo para transformarlo. Hay dificultades, pero tenemos esperanzas. Sentimos un clima de expectativas nuevas. Caminamos la ciudad, el Estado y la comunidad. Hay dificultades, pero tenemos esperanza. El cambio está en marcha. Es tiempo de repensar el mañana. Ahora es tu gestión. En esta fiesta quiero desearles muchas felicidades y que nos acompañen para producir el cambio que tanto queremos para Chacabuco. ¡Feliz año y felices fiestas! 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 Gracias por ver el video.